Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buenos días Muchas gracias por estar con nosotros Hoy 12 de agosto del año 2022 Viernes Los viernes siempre se agradecen Y hoy se festeja Diría Paulina también Domínguez Que es su cumpleaños, nuestra productora Muchas felicidades Paulina Y que sean muchos, muchos más Y que los podamos compartir juntos De verdad, que la pases muy bien el día de hoy Felicidades El día de hoy Que bueno, pues también tenemos muchas noticias complicadas Que darle a usted a conocer Le damos la bienvenida al programa Y la verdad es que Es un momento de reflexión El que está viviendo la ciudadanía chihuahuense Particularmente la de Juárez Después de esa tarde De terror Que se tuvo Que si fue jueves negro Que si fue tarde de horror Que si fue Este Una guerra desatada Lo que haya sido Fueron momentos De total Falta de paz Y seguridad pública Abandono de la autoridad Hay que decirlo Porque Por más patrullas que había en la calle Pues nadie hacía nada Que realmente frenara la violencia Y por más operativos que se dieron Siguieron las cosas Por lo menos Por unas seis horas Allá en la frontera Ocurriendo una tras otra Le vamos a tener las historias Muy complicadas Por cierto De narrar Porque significan Por lo menos Nueve o diez personas Que fallecieron De forma violenta Muchos de ellos Sin vel en el entierro Y por supuesto Nuestro abrazo A la comunidad de radio De Juárez Con estos compañeros Que fallecieron Cuatro en total De mega radio En este evento violento Que se dio Cuando realizaban Un control remoto Así cuando realizaban Un control remoto Este Imagínese usted Que yo vaya Y les diga Las ofertas de un lugar Como lo he hecho En cientos de ocasiones En mi carrera Y que me enfrente A balas Que me matan A media calle Así Así de grave La situación Le platicaré la historia Por lo pronto Agradezco mucho Que nos esté viendo Y escuchando A través del canal 60 de Convocable En el Lobo 106.1 En la radio En Lobo TV.com En Lobo 106.com La aplicación De Android y Apple Que se llama El Lobo Stream También gracias Por tenerla Y descargarla Ya sabe Está en App Store Y en Play Store Y es completamente gratis Para que nos lleve A cualquier parte del mundo Nos encuentra también En Facebook Live Hay dos páginas Donde se está transmitiendo En vivo el programa Una es En la de El Lobo 106.1 Y la otra Es la de Lobo TV Chihuahua En las dos La oportunidad De que usted ve El programa Toda la hora De comentar De platicar De estar juntos De escuchar De escuchar sus reacciones Ante estas noticias Tan tristes Y lamentables Que tenemos Pero también De escuchar su noticia Que debe ser La noticia De todos Porque aquí todos Tenemos que estar Realmente Todo el día Unidos en esta cadena De informarnos Unos a otros Y para eso Sirven las redes sociales Como el Facebook Y también el Whatsapp Y el Telegram 614-106-1074 614-106-1074 Whatsapp y Telegram De Lobo 106.1 Donde usted También nos puede contactar Quejas, dudas, sugerencias Comentarios, grabaciones Videos, fotografías Lo que usted quiera mandar Aquí lo tratamos De enseñar todo Y platicamos de todo Por supuesto Para eso estamos El día de hoy Y claro También Estamos en la oportunidad De estar juntos En redes sociales Jonathan Radio MX Ahí usted nos puede contactar Jonathan Radio MX Redes sociales De un servidor Donde podemos Estar juntos Nos me puede platicar Y también Puede ver parte De las cosas Que aparecen en el programa Ahí en Insta En Facebook Y en Twitter Bueno Vamos con más Déjeme le digo Resulta ser Bueno Las notas más relevantes Porque nomás hay una relevante Pero vamos con las más relevantes Adelante Aquí están Las notas más relevantes son Juárez Zona de terror Jueven negro En la frontera Todo inició Con un motín Dentro del cerezo En la riña Hay versiones De que mueren Tres o dos personas Cabecillas De las pandillas De las pandillas En el cerezo Finalmente no Le dicen no Al uniforme De bachilleres Y renuncia El director De esta Academia Precisamente Por haber Solicitado Un uniforme Además Lanzan la Vintanilla virtual Donde se podrán hacer Más treinta y treinta y cinco Trámites En el municipio De Chihuahua Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno resulta ser Que el día de ayer Se vivió una tarde De terror En Ciudad Juárez Que Los juarenses Hoy están reflexionando Acerca de lo que pasó Hacia el mediodía Se dio la información De que se registraba Un motín En el centro De recensión social Número tres En Ciudad Juárez En el centro De recensión En el Cerezo De Juárez Esto dejó Tres personas muertas Según el primer parte De la fiscalía Aunque después Dijeron que habían sido Dos muertos Y que esos fueron Los que desataron La violencia En el comunicado La fiscalía general Del estado Informó que los elementos De los tres órdenes De gobierno Lograron contener El conflicto Que sucedió En una de las áreas Del penal El cual fue protagonizado Por personas Privadas De la libertad Que forman parte De las pandillas rivales Todo empezó pues Con un plento De pandillas En los Cerezos En donde sabemos Todos Perfectamente Que la verdad Ahí no hay más Que una cosa Que gobierne Y es el pandillero Que tiene más personas El que puede meter O el que tiene más dinero El motín Empezó cuando Los mexicles Se amotinaron Tomando por rehenes A varios De los chapos Atacaron a golpes Hicieron un desastre Pero al parecer Asesinan A uno de los líderes De esta banda El saldo Del enfrentamiento Fue tres muertos Dijo la fiscalía Aunque después Se dijo Que habían sido dos Como sea Esto desató Todo un grave problema En Juárez Empezaron La quema De negocios Precisamente Se dieron incendios En distintos negocios Este que le estamos Este presentando Es un Bip Bip rapidito En donde Se quemaron Pero ahí Murieron dos personas Víctimas del incendio Dicen No por quemaduras Sino por la intoxicación Que se generó Al interior del lugar Una empleada Y una persona Que iba a pedir trabajo Una mujer Que dijo Voy a buscar trabajo Fue a la entrevista Y se vio envuelta En este momento De horror Cuando la tienda Fue atacada Por bombas molotov Y le incendiaron Eso en una De las tiendas Porque antes Ya se había dado Una balacera En un Circle K También Al costado De una gasolinera En donde también Resultó una persona Herida La verdad La balacera Había sido intensa Y ocasionó Que los vehículos Se pararan En la calle Y que empezaran A cerrar Todos Los locales Que estaban Alrededor De esta gasolinera Tenemos el momento De la balacera Son unos cuantos Segunditos Pero para dimensionar Lo que estaba pasando En aquel momento En Juárez Mira aquí está El momento Ahí le va Como zona de guerra Como zona de guerra Se fija En la avenida En la avenida Ejército Nacional Hay un lugar En donde hay Un centro comercial Una pequeña Plaza comercial En donde existe Una pizzería De Lilo Cisars Para ser exactos En esa pizzería Volvió a darse Un ataque En esa ocasión Aquí están las imágenes Del lugar En donde está El autozono Y la pizzería Y todos estos espacios Ahí en esa ocasión Lo que pasó Fue que Asesinaron A quienes estaban Trabajando En esa unidad Móvil Y dentro De esa pequeña Este carpa Que tienen ahí En donde dice Switch Esos Los compañeros De Switch De Mega Radio Fueron atacados Literalmente Dentro de estas instalaciones Que tenían ellos Puestos a las afueras De esta plaza comercial Haciendo una promoción De la estación Y de los artículos Precisamente De ahí De la pizzería Del office De todos los lugares Tenían un control remoto Pues lo que se hace Normalmente Pues resulta ser Que ahí En ese lugar Los atacaron Y asesinaron A cuatro de ellos Entre ellos Se le ocultaron Alan González Que era quien estaba Haciendo la transmisión Él es conocido Por su trabajo En la frontera Precisamente En esta empresa En Switch FM De Mega Radio Y murió Junto con otros Tres compañeros Un productor Y los ingenieros De audio Que tenía ahí En la camioneta Porque estaban haciendo Una especie De concurso Dentro de esa carpita Para dar premios Y para hacer Promoción De la estación Las víctimas Fueron identificadas Como Lino Flores Armando Guerrero Alejandro Arriaga Y como le digo Alan González Compañeros de la radio En Ciudad Juárez Estas cuatro personas Que fueron asesinadas Ahí en la esquina De esta plaza comercial Ahí El terror Era grandísimo Miren lo que pasó Al momento en que llega Las primeras unidades de policía Ahí precisamente Este espacio En donde acababan De asesinar Al personal De la estación De radio Aquí está ¿Ella está bien? Sí Hay dos heridos Allá adentro Como Sí Aquí están Dos lesionados vivos Y allá Cuatro Pero ya ha fallecido Así Así la locura En Ciudad Juárez Las unidades de policía Por todos lados La Guardia Nacional Desplegándose Desplegándose Unidades de la policía Municipal De la policía Estatal Y nada Y nada Y seguían Ah porque hubo más A usted deber Que también se dieron Quema En otros dos negocios Más adicionales Y otra balacera Que también se reporta En una de las calles De Ciudad Juárez Con una víctima Mortal más Total que En total Lo que parece ser Las cifras finales Esperemos que si sean Hay entre nueve Y diez personas Que murieron La mitad de ellas Por lo menos De hecho Por lo menos Siete De estas Diez personas No tenían Nada que ver Con los hechos violentos Eran De la sociedad civil Era usted En un centro comercial Yendo a pedir trabajo Era yo Literalmente En un control remoto Afuera De un local comercial Así Así fue la violencia Allí en Ciudad Juárez Ante esto Bueno pues hubo reacciones Obviamente La Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y la Televisión Ayer Deploró y condenó El ataque ocurrido En Ciudad Juárez Con trabajadores De nuestra industria Manifestó su más profundo Rechazo a toda Forma de cohesión Intimidación Y agresión A los periodistas Y medios de comunicación Por lo que los solicitan Al Estado Instrumenten las medidas Necesarias Para erradicar Conductas criminales Y deterioran El ejercicio pleno De nuestra labor Y quitan la tranquilidad De nuestra sociedad Realmente observamos Que fueron atacados Por su labor profesional Y como parte De la estrategia Del crimen organizado Para sembrar pánico En la población La Cámara de Radio La Industria De la Radio Y la Televisión En un comunicado Sostiene que los asesinos La desaparición La desaparición Y la violencia Contra periodistas Y trabajadores De medios Representa la censura Más extrema Que afecta A la libertad De prensa Y la verdad Si pretenden callar así Pues no No va a ser la forma Más tarde Aparecieron también Mensajes Del alcalde de Juárez De la gobernadora El presidente En la mañana Lamentó los hechos Lo cierto es Que se requiere Menos palabras Más acción Y mucha más Preocupación Por Juárez Entiendo Que ningún gobierno Ninguno de los tres Quiere que estas situaciones Se presenten Pero hay que hacer Mucho más Para frenar la violencia Que hoy se vive En esta frontera Que ayer se convulsionó Con cierre de comercios Cierre de escuelas La Universidad de Juárez También Lanzó un comunicado En que cerraba actividades Los comercios Obviamente Iban cerrando Uno a uno Hacia las siete Ocho de la noche La ciudad parecía desierto Y aún así Continuaban Todavía las unidades De servicios Y de emergencia Por todos lados En la ciudad Tratando de detener A lo que después Nos dijo Ricardo Mejía Verdeja El subsecretario De seguridad Pública federal El día de hoy Hubo la detención De seis personas Por estos hechos Delictivos en Juárez De acuerdo A lo que él señala Seis personas Fueron detenidas Esto Después De los operativos Que Se están dando Desde anoche Esta madrugada Según el subsecretario De seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja Explicó Que fueron detenidos Seis personas Del grupo Climinar De los Mejicles Que participaron En estos eventos Criminales Fueron Detenidos A la una De la mañana Por parte De la policía Municipal Con apoyo Del ejército Nacional Y la guardia Nacional En la colonia Amplación Aeropuerto Estas seis personas Aseguró Que están a disposición De las autores Correspondientes Y que la calde Cruz Pérez Cuellas Reporta Que se está restablecido La calma En la ciudad Aunque muchos Reportes Esta mañana Aseguran Que no hay Que no hay En Juárez Negocios No abren No hay camiones Pasan muy poquitos Por las calles Y algunas empresas Están cerradas Las gasolineras Desde ayer Están totalmente Cerradas Así los Oxos Imagínense Si los traen De encargo A los Oxos En todo el país Y en Juárez También ayer Hubo un ataque A uno precisamente Particularmente A dos A dos Oxos Este también Fueron incendiados Total que Juárez El crimen organizado Ayer Asesinó a civiles Quemó negocios Camiones Vehículos Y hoy se paralizó Comercio y transporte En la frontera A manera también De reflexión Vamos a mensajes Regresamos con otros temas Que también los hay Pero que se quede Esto claro Sobre la mesa Como trabajadores De la radio Y la televisión Exigimos justicia Que se atrape Estas personas Pero sobre todo También Que no tenemos Por qué vivir En una sociedad Con miedo Tenemos que unirnos Sociedad Y los tres niveles De gobierno Para que estas cosas No vuelvan a suceder Nosotros tenemos Que estar Puestos Ante el llamado De las autoridades Y las autoridades Con más fuerza Que nunca Con ese estado Que aseguran Tener de su lado Con esa fuerza De las armas Y de la seguridad Pública Activa En todos estos lugares Mensajes Y volvemos Antes las temperaturas Y el clima Con Jimena Jiménez Ahora Es momento Del clima Es momento Del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana Para este viernes El monzón mexicano Sobre el noroeste Del país En interacción Con un canal De baja presión Divergencia En altura Y el ingreso De humedad Procedente Del océano pacífico Favorece A nuestro estado Con ambiente De cálido Atemplado Por la mañana Así como De caluroso Extremadamente Caloroso Por la tarde Cielo parcialmente Nublado Con viento Oscilando Entre los 35 Kilómetros Por hora En la mayor Parte de la región En cuanto a nuestro pronóstico De lluvias De moderadas A puntualmente Fuertes En municipios Como Juárez Chihuahua Jiménez Ojinaga Y Huachochi Para que tomen Sus debidas precauciones Debido a que las lluvias Podrían estar acompañadas De posible caída De granizo Descargas Eléctricas Y vientos fuertes Previos a la lluvia Y las temperaturas Procicadas Para el estado De Chihuahua Para este viernes Serán Chihuahua Con una máxima De 32 Y mínima De 19 Juárez 32 Mínima De 20 Guerrero 27 Mínima De 11 Jiménez 33 Mínima De 20 Ojinaga 38 Mínima De 26 Huachochi 24 Mínima De 12 Madera 27 Mínima De 12 Y para Cuauhtémoc 27 Mínima De 13 Que tengan un excelente Fin de semana Informó Jimena Jiménez En un momento Continuamos con más Noticias relevantes Allí por la mañana Seguimos trabajando Por tu seguridad Canje de placas 2022 No lo dejes para el final Tienes hasta el 31 de agosto Los requisitos son Placas anteriores o permiso para circular Comprobante de pago Original y copia de Factura del vehículo o pedimento Identificación oficial y licencia de conducir vigentes Y comprobante de domicilio reciente Usa los medios alternos de pago Consúltalos en Chihuahua.gob.mx Acude a los megacentros de canje De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y sábados De 9 de la mañana A 2 de la tarde Juntos Si podemos Gobierno del Estado De lunes a viernes Todas las noticias están En Enlace Estatal La información más relevante del Estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En LoboTV.com LoboTV Chihuahua en Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate en Enlace Estatal Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia a las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presido y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón Trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Ponte en frecuencia Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Najera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana Tu conferencia será exitosa Si la apoyas con alta tecnología Centro de Negocios Vector Cuenta con sala de capacitación Equipada con pizarra electrónica Y una amplia sala de juntas Renta por hora o por días Informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web CDNVector.com Comentarios Esto es Por la mañana Por la mañana Bueno, vamos a sus mensajes 614-106-1074 Luego las notas de lo del bachiller Porque es una información importante Para todos aquellos que van a comprar Este uniforme Dice, buenos días Bueno, que ya no lo tienen que comprar Ahorita les platico Buenos días amigos de Lobo En 20 años de campaña AMLO tenía la solución de todos los problemas Ahora tiene una excusa para todos los problemas Solo escucho en sus mañaneras Nada es su culpa Todo viene de gobiernos Aquí dicen Hola Jonathan Consternado como muchos Por lo que ocurrió en el paso Por lo que ocurrió Y pasó en Juárez ¿Cuál fue el detonante Para que pasara esta violencia? Un abrazo para la gente de Juárez Bueno, que al parecer Matan a un Integrante de una pandilla Que es uno de los fuertes Uno de los capos Que está dentro de la cárcel Porque ellos operan dentro y fuera de la cárcel Esto hay que dejarlo muy claro O sea Aquí no importa si estás en la cárcel o estás afuera De todos modos tú sigues siendo el jefe de la pandilla Y al parecer lo asesinan en esta revuelta Y ahí se desprende una ola de violencia en toda la ciudad Como para decirles a los del otro grupo Aunque hayan matado al jefe Aquí estamos Y vamos a estar fuertes Bueno Jonathan, buenos días La gobernadora Se diante al rechazo total de los uniformes Como siempre El hilo se rompe por lo más delgado Renunciando el director Desde la bendiga Oscar Montoya Lo dice Buen día Excelente programa Como siempre Lamentable lo de Juárez Nuestra solidaridad y oraciones para ellos Y que por favor la gobernadora Ya se ponga a trabajar Mucha policía Muchos soldados De nada sirve puro hablar y decir Y estamos peor con la violencia Y luego dice Esto es resultado de la política De abrazos no balazos Así vamos a estar siempre Mientras que López Obrador Sea el presidente Manda a los soldados Los quiere inscribir ahora en el ejército A los de la Guardia Nacional Pero los resultados son cero Buenos días Jonathan Que tengas un excelente día La señora directora productora Por su cumpleaños Un abrazo Aquí está Celso Ordóñez Mandándole un saludo A nuestra productora Hola Jonathan Eres excelente doctor Pero yo te agradezco Maru habló de Más como se pone a decir Que no se metan con Chihuahua Eso se dice Cuando hay seguridad en el estado No a lo tonto Y el escudo Chihuahua Y las cámaras de millones de pesos ¿Dónde están? Bueno es que en Juárez Tostanos están apenas Inauguraron el asunto Que iban a ponerlas ¿No? Las cámaras Bueno aquí está Lo que nos dicen Ahí va una grabación Buen día Supongo que ya están todos enterados Del desastre En Ciudad Juárez ¿Qué pasó con el Discurso tan bravo Tan valiente De Maru? De nada sirve Esa retórica Bravo con la retadora No sirve Lo que tiene que hacer Es ponerse a trabajar Y dejar todos Sus discursos Que no sirven No abonan Para nada Lo único que hace Es provocar Mejor que se ponga A trabajar En forma efectiva Creo realmente Que no fue eso Lo que los provocó Pero bueno Lo que usted diga Aquí lo pasamos Jonathan Buenos días ¿Sabes por qué Se aplica la multirecargos En las placas Cinco mil Se fue a doce mil Más de siete mil Multimultas Ayer fuimos a pagar Y no fuimos por el cobro excesivo No que no es recaudatorio No sé qué adeudos tendrías Pero alguien que nada más debe Las de este año Son como tres mil y cacho de pesos Que nada más debe Si nada más debe es este año Eso es Te digo porque acaba de pagar Una persona muy conocida Muy muy conocida mío Y dijo No pagué a tiempo Fui a antier Pagué y las placas Si nada más debías este año Eso es No sé los años anteriores Qué recargos tendrías Pero pues puedes ir Ahí con la gente De recaudación de rentas Y tratar de firmar un convenio Meses sin intereses O ver exactamente Qué te están cobrando Bueno Porque los que sí pagaron a tiempo Además pues queremos Que a los que no pagaron a tiempo Les cobren Pues no la multa Pero precisamente algo Porque si no Qué chiste tiene pagar a tiempo Bueno También hay que tomar esa parte Que no se puede dejar A los que pagan después Sin nada Nada de Pues de recargos Por así decir Bueno Aquí tengo más de sus mensajes Muchos más Y ahorita los voy a seguir leyendo a todos De verdad Pero déjenme dar unos minutitos De noticias La Secretaría de Educación y Deporte Del Estado informó Que se tomó la decisión Con efecto de inmediato De suspender el proceso De adquisición De los uniformes Del colegio de bachilleros Por parte de padres de familia Ya no se les va a pedir Que los compren De hecho los primeros días No serán obligatorios Lo principal Dice es que puedan ir a la escuela Y no que estén gastando dinero Javier González Móquen Dio a conocer así La decisión del gobierno estatal Aquí está Quiero informarles Que he girado Las funciones precisas Para suspender el proceso De adquisición De los nuevos uniformes escolares Para los de nuevo ingreso Mientras se revisa Dicho proceso Por ello Todos a la escuela Este próximo 29 de agosto Sin limitante alguna Que permita O evite El aprendizaje adecuado De todas las alumnas Y alumnos Y los maestros Ya estamos listos Para recibirlos Con la cordialidad Y el entusiasmo de siempre Muchas gracias A lo que dice Javier González Móquen Y es que al parecer Ni él Ni la gobernadora Sabían como había sido Este proceso de venta De los uniformes La propia gobernadora Dijo que ya no estaba enterada Ni como cabeza del ejecutivo Ni el titular De la Secretaría de Educación Le habían dicho Del cobro Y como se iban a vender Por lo que dijo Alguien tenía que De alguna manera Pues ser responsable De esto que había pasado Aquí está lo que dijo Maru Campos Sobre los uniformes Pues por supuesto Que Maru Campos Atiende A esta A esta Petición Por parte de los chihuahuenses Y damos para atrás A esta situación Del uniforme Y por supuesto Que se correrán A las instancias Correspondientes A la persona Que tomó esta decisión Porque se tomó Esta decisión Sin La Sin el conocimiento De una servidora Y lo peor Sin el conocimiento De su respectiva Cabeza de sector Que era el secretario De Educación Javier González ¿Qué pasará Con los estudiantes Que adquirieron Este uniforme? Bueno Ellos decidirán Si quieren tener El uniforme O si quieren Que se les regrese El reposo ¿Quién tomó la decisión? El director Y el director De Cobach Pues más Directo Del mensaje No podía ser ¿No? Después de que Escuchó la declaración De la gobernadora Renunció Tras la polémica De los nuevos uniformes A costos elevados Ayer por la tarde El gobierno del estado Confirmó La renuncia De Marco Licón Director general Del colegio de bachilleres Indicando que presentó Su renuncia Luego de que la mandala Estatal Maru Campos Informara Que sería separado De su cargo Por tomar la decisión Sin consultarla Ni a ella Ni al secretario De educación Hay que decir Que dentro De su carta De renuncia El director De bachilleres Este Marco Marco Este Licón También dijo Que presentaba La renuncia Irrevocable Pero Dijo que será Un convencido Del proyecto De gobierno Que Maru Campos Encabece en el estado De Chihuahua De cualquier manera Aunque renunció Pues ahí está Entonces ya no tiene Que comprar El uniforme No en estos días Ya irán informando Dentro de las clases Dentro de los siguientes Días Cuando se vuelve Obligatorio Cuál es el uniforme Cómo se puede comprar Porque luego también Se puede a lo mejor Hacer este poco a poco Ir comprando la playera Luego los pantalones Estos que yo espero Que ya les pongan A los muchachos Un pantalón formal Por favor Ahí en este asunto Bueno Viene el asunto De la ventanilla virtual Que lo vamos a platicar Con nuestra invitada Tenemos los deportes ya ¿Tenemos los deportes? No Entonces Nos vamos a ir a la entrevista Con lo de la ventanilla virtual Porque además Hoy le tenemos Hasta viernes empresarial Qué barbaridad Ayer se nos fue El jueves empresarial Yo lo vamos a tener Como viernes Pero qué le parece Pues de una vez Nos podemos ir con el Con el comentario empresarial De Canaco Y luego ya el corte Y regresamos con el comentario Con la entrevista Sobre la ventanilla virtual De la presidencia municipal Adelante Aquí está Omar Armendariz De Canaco En el comentario Que debió ser ayer Quiero decirlo Pero se nos fue el tiempo Aquí está Adelante El comentario Por la mañana ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? Omar Armendariz Presidente de la Cámara De Comercios Servicios y Turismo De Chihuahua Con el gusto De saludarlos Y bueno Este El comentario El día de hoy Es hacerles saber Que como Cámara De Comercio Justamente Estamos trabajando Muy pegado El tema institucional De la Cámara Y algo que nos Interesa mucho Es operar diariamente En base a nuestra misión Y en base a nuestros valores Para poder cumplir Justamente La misión La visión De la Cámara Y bueno Ahorita Uno de los temas Muy 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 Importantes Es sobre Los productos O servicios Descriptivos Que como Cámara De Comercio Estamos Desarrollando Proyectos Que van muy Apegados Junto con Gobierno Municipal Y más aún Con gobierno Estatal Que al final De cuenta Es fortalecer El comercio De los servicios De los servicios Y turismo De Chihuahua Que es lo que Representamos Como Cámara De Comercio El sector Terciario Pues bueno Estamos desarrollando Productos Muy innovadores Productos Disruptivos Que nunca se habían Hecho en Cámara Precisamente Por los tiempos Que estamos viviendo Tan cambiantes Yo recuerdo Mucho Un catedrático Nos decía Que todos los Proyectos Que hagamos Tenemos que Tener en cuenta El entorno Económico Yo creo que Esto lo venimos Diciendo mucho En la Cámara De Comercio Todos los Proyectos Que hagamos En nuestras Empresas Observemos Que está pasando En el entorno Económico Y esto es lo que Está haciendo La Cámara Entonces Pues vemos Que tenemos Grandes Empresas Micros Pequeñas Y medianas Que tienen que Pasar ya A la etapa De la profesionalización Y la etapa De la profesionalización Viene el tema Lo que es La institucionalidad De ellas Y es donde Efectivamente Se le empieza A dar cuerpo Se le empieza A dar una Personalidad jurídica A las empresas Y esto Los lleva A tener Una vida propia Que es Trascendental Yo creo Que ya es Tiempo Ya es Tiempo De que Los empresarios Micros Pequeños Y medianos Pensemos Más En la Profesionalización Tanto De nuestros Negocios Pero también La profesionalización Que es el intangible Más valioso Nuestro El conocimiento Entonces Tenemos que Profesionalizarnos Y prepararnos Más Como empresarios Para esto Desarrollamos El ID El Instituto De Desarrollo Empresarial Que es Va a ser Un instituto Donde Va Por medio Del método Del caso Vamos a Tratar De llevar Esas Empresas A otro Nivel Y que El propio Daño De la Empresa Sepa Cuáles Son sus Oportunidades Para llevar Esas Empresas A otro Nivel Recordemos Recordemos Que si Llevamos Nuestras Empresas A otro Nivel Vamos A llevar Nuestro Municipio A otro Nivel Que eso Es lo Que buscamos Como Cámara De Comercio Son parte De los Objetos De la Cámara De Comercio Entonces A pesar De la Inflación A pesar De las Noticias No nos Preocupamos Estamos Ocupados Y estamos Innovando Me da mucho gusto Saludarlos Estoy en sus Ordenes Les mando Un abrazo Gracias Regresamos Por la Mañana Color Verde Es responsabilidad De todos Seguir usando El cubrebocas Y respetar La sana Distancia Así como Acatar Las medidas De higiene Y prevención Que ya Conocemos Protégete Y cuida A tu familia No bajes La guardia Así Contribuimos A reducir Los efectos Del COVID-19 Juntos Si podemos Gobierno del Estado En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Sienta los beneficios Del magnesio De la cabeza A los pies Una tableta al día Promueve la energía celular La salud del corazón Una buena función muscular Y un estado de ánimo Equilibrado El magnesio Evita el insomnio Deterioro de memoria Calambres Espasmos Y huesos débiles Magnesio Simplemente Magnífico 100% natural Pídalo al 411-1858 Con la aplicación de Pagafone Puedes cobrar tus remesas Y envíos de dinero Desde tu celular Y disponer de tu dinero En cualquier cajero automático Con tu tarjeta platino Pagafone Regístrate en Pagafone Es súper fácil Lo único que necesitas Es tu celular Y tu INE o IFE Desde tu celular Ingresa a la tienda De aplicaciones Google Play O App Store Y busca Pagafone Donde podrás descargarla Cuando hayas descargado La aplicación Selecciona Regístrate Y completa los datos Luego solicita Tu tarjeta platino Pagafone Y llena un sencillo formulario Una vez completado Tu registro Recibirás tu tarjeta Platino Pagafone De manera gratuita Al domicilio Que nos brindaste Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 100.9 De manera gratuita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, ya estamos aquí de regreso por la mañana el día de hoy con una serie de asuntos que están aquí haciendo, que nos están platicando el día de hoy aquí en este asunto de lo de la violencia en Juárez. Es que, pues es espantosa la noticia, la verdad. Acá dice, a ver, nada más déjame le regreso porque si no se me borra. Bueno, también programa lo de Juárez, el resultado de abrazos y no balazos y dónde estaba la Guardia Nacional y el alcalde de Juárez, el tal Cuellar. Sí, la verdad es que yo le digo, sí vimos operativos de policías, obviamente, pues sí estaba todo el desastre en la ciudad. Pero los resultados fueron muy tarde y pocos porque no se evitaron muchas de las zonas de violencia. Se detectó a la gente, según dijo el subsecretario ahorita en la mañanera, a la una de la mañana se detienen estos presuntos implicados en estos hechos muy tarde. La gente se queja de Maru que pretende, no se puede hacer magia la noche a la mañana, acabar con todo. Por más que alguien trabaje, nunca le basta a la gente y solo les gusta quejarse. El cambio que tanto quieren, empiece en casa, mejor mandar apoyo a Maru, que a mi parecer está haciendo muy buen trabajo, solidaridad con Juárez. Gente, dejen de quejarse de todo siempre. Y luego acá dice, este, hay que entender que Juárez está convulsionado por la violencia desde hace mucho tiempo. Esto es reflejo simplemente de lo que no se ha hecho años y años. Tenemos que empezar a cambiar el chip y a tratar todos de entrarle a la violencia, porque la violencia la generamos incluso nosotros mismos cuando nos volteamos, viendo que el de enseguida se droga o cuando nos damos cuenta que algo pasa y mejor no denunciamos. Pues esto también tiene parte de cierto, hay que decirlo. Aquí todos tenemos que entrarle a este tema. Me parece que este fue el detonante y pone a un asunto, es un video, ya sé cuál es, un video que está en redes sociales. No me gusta luego pasar estos videos ni escucharlos al aire, porque traen mucha desinformación algunos de ellos. Entonces, mejor así le dejamos esto, no vayamos a malinformar algún tema. Lo que la autoridad dice es, fue primero lo de los reos, luego fue todo el problema de la quema y las muertes que se dieron, y al parecer fue un líder criminal el que ocasionó todo esto ahí en Juárez de las pandillas. Eso es lo que está visualizado ahorita por la autoridad. Ya tendremos más información en nuestras cápsulas de cada hora. Pero vamos a un tema que es muy importante para la ciudad de Chihuahua. Muchísimas cosas hacemos en nuestro celular, en nuestra computadora, de todo. Hacemos transacciones bancarias, nos inscribimos en cursos en internet, compramos cosas. Bueno, usted sabe, ahora el gobierno municipal pretende que muchos de sus trámites también los hagamos ahí, y para eso nos vienen a platicar de esta ventanilla virtual. Adelante con la entrevista. Verónica Rodulfo, que está con nosotros el día de hoy, y que es la encargada del área de planeación, ¿se llama? Es la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental desde este año. Y ahora sí está. La evaluación. Y en esa parte estamos, en la de innovación gubernamental. En esa parte estamos. Que ayer tuvieron la presentación de la ventanilla virtual. Platícanos, ¿qué es esto? Sí, claro. Con muchísimo gusto, Jonathan. Antes, primero te saludo. Saludo a todo tu auditorio. Gracias. Qué gusto poder estar aquí platicando de estos proyectos que hemos venido materializando durante este año. Platicábamos ahorita tú y yo. Sí, claro. Efectivamente, en este momento podemos hacer transacciones bancarias, pagar impuestos, comprar, todo desde nuestro celular. La tecnología ha venido avanzando a pasos agigantados. Y en el gobierno municipal no nos podemos quedar atrás. Tenemos a un presidente municipal muy joven y él mismo lo ha dicho, nuestro presidente Marco Bonilla. Dice, no es posible que siendo el presidente más joven tengamos todavía trámites o procesos como se venían haciendo hace muchos años. Es indispensable modernizar el gobierno, ir avanzando, ir adaptándonos a toda esta nueva tecnología e ir tomando todas esas ventajas en beneficio, no nada más del gobierno, sino de todos los ciudadanos. Todos hemos participado en algunos trámites que han sido tortuosos, filas, copias, tiempos, y cuando por fin crees que vas a terminar, te faltó la factura del refrigerador y todo se va para atrás. Claro. Ayer lo platicaba él con la del ministro y yo, ¿no? Sí, es. Bueno, ya el alcalde nos pidió que hiciéramos todo lo que tuviéramos que hacer para modernizar el gobierno. Ciertamente había muchos avances muy importantes desde la administración anterior, la gestión de nuestra hoy gobernadora. Se había avanzado en todo lo que es la mejora regulatoria y se habían digitalizado ya algunos trámites. Sin embargo, ahora nos corresponde tomar esa estafeta, continuar con esta carrera, mejorar, adaptar los trámites. Tú sabes que en materia de tecnología hoy tienes o hoy haces un lanzamiento y mañana es obsoleto, ¿no? Sí, claro. Siempre hay modernización. Hemos estado trabajando mucho en las nuevas versiones de estos trámites y el día de ayer pudimos anunciar la puesta en marcha de 35 funcionalidades. Oye, a ver, aquí nos detenemos con esto. Sí. ¿Cuáles son los trámites que yo como ciudadano ya puedo hacer desde un celular o desde una computadora a partir de cuándo y qué significa esto? A partir de ya. A partir de ya. Esto es importante. Ya están ahí. Ya están. Ya están listos en el mundo digital. Los tengo que leer porque son muchos. No te preocupes. Pero básicamente corresponden a tres dependencias municipales. Ok. La primera es la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología que está dirigida por la arquitecta Adriana Díaz Negrete. Adriana, le voy a hablar a Adriana para que nos platique lo que significa la modernidad en su área. Sí, hemos trabajado de la mano con su equipo de una manera muy intensa, pero ellos tienen trámites que la gente utiliza mucho y que había sido una demanda de ellos poder agilizarlos, poder hacer las cosas más fáciles. De la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se digitalizó la licencia de uso de suelo, la renovación de esta licencia, la licencia de construcción, renovación, suspensión y terminación de obra, ventanilla de construcción simplificada, dictamen y placa de foro, alineamiento y número oficial, entre otros. No, pero esos son los que además la gente utiliza con mayor frecuencia. Así es, que utilizan con mayor frecuencia, que los hace dar muchas vueltas, que a la misma Dirección de Desarrollo Urbano les representa un cúmulo de papel, muchísimo, muchísimo trabajo, copias, gasto, etc. Entonces, en esta búsqueda por modernizar nuestro gobierno municipal, por adelgazar toda esta tramitología, pues se ha hecho un trabajo de mejora regulatoria, de revisar todos los trámites, de quitar todo aquello que no sea indispensable, de hacer los procesos y luego ahora sí digitalizarlos para ponerlos a disposición del ciudadano. En el caso de la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de nuestro estimado licenciado Santiago de la Peña, pues trabajamos mucho con las direcciones de Gobernación y de Protección Civil. Hace unos meses hubo algunas mesas de trabajo con los representantes del gremio de los comerciantes, empresarios, restauranteros, notarios, para escuchar qué es lo que ellos sentían que hacía falta dentro de este intercambio de documentos y de trámites. Y una de las cosas que más mencionaban era que para poder abrir un negocio se tardaba mucho tiempo en lo que se podían hacer los trámites. Tiempo en el cual el empresario o pequeño comerciante, pues ya estaba erogando gastos, ya estaba pagando la venta de un local, quizá pagando empleados. Servicios, todo esto. Servicios, pero todavía no podía estar en operación por la falta de alguno de los documentos que se generan desde el municipio de Chihuahua. Nos reunimos en varias ocasiones, estuvo el presidente presente en todas las reuniones y de ahí obtuvimos un insumo muy importante para poder dar respuesta a estas necesidades. La implementación de esta ventanilla virtual debe de agilizar todo esto. Insisto, esto no es el final, esto es el principio. Pues sí, o sea, son los primeros 35 trámites porque realmente se realizan muchísimos en el municipio. Muchísimos. Ahora, otra de las cosas que también estuvimos, tratamos de encuadrar... Para una reunión, para una fiesta y todo eso se pueden hacer, ya ver todo eso. Ya se pueden, ah, mira qué bueno. Sí, se puede pagar por internet, se puede... Ayer hicimos la presentación de uno de los trámites, la licencia del suelo, para que la gente pudiera ver la pantalla del ciudadano, qué es lo que ve, cómo le va pidiendo la documentación, etcétera, y la pantalla del servidor público. Lo que va recibiendo él. Lo que recibe y cómo va haciendo su trabajo. Una de las cosas en las que más hemos hecho énfasis en este relanzamiento es en el establecimiento de una mesa de atención. Es decir, un equipo de personas perfectamente capacitadas e involucradas con todo lo que representa el sistema y cada uno de los trámites van a estar en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todo de lunes a viernes, para poder resolver cualquier duda, cualquier inconveniente que algún ciudadano llegue a tener al momento de estar operando la plataforma. No queremos que se desalentara la gente si por alguna circunstancia no puede ingresar o no sabe dónde imprimir o le da miedo subir alguna información. Vamos a estar atendiéndolos un grupo de personas con solo marcar la extensión C, perdón, el número 072 y luego la extensión 3333. Esta extensión se dirige hacia todas las personas que van a estar atendiendo para que en ese momento les puedan dar respuesta a su duda o a su problema técnico que puedan llegar a tener. Queremos que lo puedan usar, queremos que esta plataforma sea amigable para todos los ciudadanos y que verdaderamente resuelva estos tiempos de espera, agilice los trámites y los facilite. Y como te digo, esto no es el final, esto es el principio de la modernización de nuestro gobierno. Pues qué bueno, Verónica. Entonces, ellos entran, ¿cómo le hacen para todos estos trámites para revisar la lista completa? Tienen que entrar a la página oficial del municipio de Chihuahua, www.mpyohih.gov.mx y ahí hay un ícono de ventanilla virtual. Al accesar a ese ícono, si nunca se han registrado para hacer un trámite del municipio, deberán hacerlo por única ocasión. Asientan los datos que se piden en la plataforma y luego ya seleccionan el trámite que desean realizar. Quiero insistir mucho y hacer mucho énfasis. Si no encuentran cómo accesar a la plataforma, si no saben o tienen dudas sobre el documento, sobre lo que les pregunten, háblenos. Con toda confianza los estamos esperando para poder resolver todas sus dudas. 072 extensión 3333. 3333. 4 veces 3. 4 veces 3. Ok, entonces pues ahí está. La verdad es una muy buena opción para modernizar el gobierno y ponerlo a la disposición aquí en el celular. Aquí va a tener su trámite, aquí lo va a poder hacer, aquí realiza los pagos, todo y ya usted recibe en su correo o precisamente descarga ahí mismo a la página el documento que se necesita. Su licencia, su permiso, su carta de no antecedentes policíacos. Ah, mira, también. También. No, hombre, pues qué bárbaro. Pues qué bueno. Ya después lo platicamos más a detalle, pero por lo pronto ya se presentó la ditanía virtual y en la página del municipio de Chihuahua ahí la encuentra para que de una vez vaya viendo qué trámites. Sí hay que tener sus datos registrados como usuario, por así decirlo, y ya con eso se da la entrada. Muchas gracias, Verónica. Al contrario, muchas gracias a ti. Verónica Rodulfo, que es la encargada de toda esta área de... ¿se llama? A ver, otra vez. Selección de planeación e innovación gubernamental. Y está innovando. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana. Gracias. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Por la mañana. Aquí por la mañana. Un análisis de la Universidad de California en Santa Bárbara señala que con la llegada del Internet y los smartphones, la vida se hizo mucho más sencilla, ya que todo se puede encontrar en los dispositivos que se usan diariamente. Pero esto, ¿es malo para la memoria? El uso excesivo de Google Maps puede ponernos en riesgo de demencia y entorpecimiento de las habilidades de lectura. Nicholas Carr, escritor norteamericano, declara que el uso de los recursos digitales afecta a nuestro cerebro debido a que éste almacena mapas y es capaz de asimilar dónde estamos. Y el uso de la navegación evita que funcione y por lo tanto se atrofia. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. ExaFM 100.9. El Lobo, 106.1. El Lobo, online. Streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station. El Lobo, 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEM. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEM llamando al 411-1858. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Canseco Online por Lobo TV. Canseco Online por Lobo TV. Bueno, ya estamos de regreso con algunos de sus mensajes Exigimos, hagan su trabajo todas las autoridades Entonces, ¿por qué tiene un sueldo tan alto sin hacer nada? Nos salen muy caros al pueblo, dicen aquí Saludos a Verónica, Roberto Ángel García del Val Roberto, ya le mandamos tu saludo aquí también personal Y luego acá otro video también de la situación anoche en Juárez Muy triste y muy complicada Ya lo habíamos, parte de él pasamos hoy en la mañana Como este documento de lo que sucedió ayer Lo acá dice, los balazos, los balazos, ¿cuáles abrazos? Esto fue lo que nos quiso hacer creer López Obrador Pero ahora lo que quiere es que los militares se ocupen de la seguridad Entonces, se contradice, ¿abrazos, balazos o militares? Bueno, ahí está lo que usted nos señale, lo que usted nos dice Vamos a continuar el programa Ahora el comentario del licenciado Ernesto Avilés El comentario por la mañana Muy buenos días, Jonathan, buenos días a todos Nuevamente los actos de barbaria azotan a nuestra entidad Dejando una estela de muerte y sufrimiento a las familias de personas Que desgraciadamente perdieron la vida Por la reacción violenta de un grupo criminal Derivado de una riña en el Cerezo en la fronteriza Ciudad Juárez Con un día de diferencia de los hechos de quema de vehículos y tiendas de conveniencia Ubicadas en Guanajuato y Jalisco El día de ayer le tocó a Ciudad Juárez presenciar una violencia desatada en diversas partes de la ciudad Donde perdieron la vida nueve personas Cuatro periodistas trabajadores de Megaradio Dos jóvenes mujeres Una de ellas con tres meses de embarazo Un menor de doce años de edad que se encontraba de visita en el Cerezo Y dos internos Todos ellos por proyectil de arma de fuego Además de una lista importante de personas lesionadas Provocando un temor generalizado entre todos los habitantes de la comunidad fronteriza Los cuerpos de seguridad locales, estatales y aún los federales Se vieron superados por una falta de un plan conjunto de acción Ante la ausencia de una estrategia preestablecida Que permitiera reaccionar de manera adecuada Quedando la ciudad prácticamente en un estado de sitio Se asegura que se logró la detención de seis personas inicialmente Y ahora hasta hace un momento suman diez ya responsables de estos hechos Pertenecientes al grupo de los mexicles Hace apenas unos días Jonathan se llevó a cabo la inauguración de la Torre Sentinela En Ciudad Juárez Donde el gobierno del estado destinará cuatro mil quinientos millones de pesos En su construcción y equipamiento Esperándose a terminar en un año y medio Donde operará el cerebro de la Secretaría de Seguridad Pública Y que tendrá comunicación permanente con las principales ciudades del estado Además de ofrecer servicios especializados en materia de seguridad Con una coordinación prelena entre los tres niveles de gobierno Aprovechando al máximo los avances tecnológicos que se tienen en la actualidad Esta es la mayor apuesta que está realizando el gobierno de Maru Campos Para enfrentar con base sólida los avances de la delincuencia organizada Ante una política humanista del presidente López Obrador Que en la práctica se entiende como una renuncia peligrosa del gobierno de la república Por mantener el estado de derecho en todos los rincones del país Se debe tener confianza en que las proyecciones del gobierno del estado En materia de seguridad puedan tener la efectividad que se requiere Para construir un gran dique que contenga el avance de la criminalidad El apoyo social con el que cuenta el actual gobierno Se mantendrá en la medida en que las acciones sean prontas y efectivas Así como se organizaron estrategias para responder a las más de 4 mil querellas Presentadas en contra de Aras Que permitió que las víctimas de este megafraude Renovaran las esperanzas de que sus ahorros puedan ser devueltos Y los responsables castigados Ahora las acciones en seguridad deben estar más orientadas en la prevención Dejando de ser reactivos ante los delitos Yendo un paso adelante de la delincuencia Ojalá y esa voluntad férrea que está demostrando nuestra gobernadora Al no permitir que se cometen arbitrariedades en contra de las familias chihuahuenses Como en el caso del sistema colegio de bachilleres Creando un monopolio de venta de uniformes Así se mantenga con el tema de la seguridad y procuración de justicia Donde los programas y estrategias importen más que mantener funcionarios incapaces en sus cargos Ojalá Y Jonathan, amigos, eso es todo Muchas gracias, buenos días Nos vemos la próxima Muchas gracias, licenciado Avilés Muchas gracias por su comentario el día de hoy Y tengo más comentarios de ustedes en las redes sociales Dice aquí Bueno, Mario Rodríguez Curiel Alejandro Vela Ale Sánchez Buenos días Gracias, gracias a todos por sus saludos Y por sus buenos deseos Guamérica Stelcel, Faro Vienes Raíces Este, lo acá dice Javier Arellano Las fuerzas policiales nomás andan deteniendo borrachitos Este, Héctor Montoya ¿Cómo se llama la página? Servirá en el municipio Es municipiochihuahua.gov.mx Este, abreviado, me parece S-M-P-I-O, este, punto, chi, punto, gov.mx De cualquier manera, si tú le pones en el buscador Municipio Chihuahua Ahí te aparece como primera opción Esa página Del, del gobierno Del gobierno municipal Para que tú la cheques por ahí Este, no hay, no hay problema No hay mucho problema en localizarla Pero de cualquier manera Ahí está Luego acá nos dicen El presidente de la república Quiere que los militares Sean los que controlen la seguridad Y él estuvo en contra de eso Antes de ser gobierno ¿Qué hay detrás? Capaz de que ya Se asoció con ellos Porque miren Los estados De Jalisco De Guanajuato Y de Chihuahua Tres Que son todos de la oposición Y en donde él no ha podido ganar Pues sí, ahí es donde se presentaron los asuntos Ojalá que no sea eso Yo creo que Es un asunto De fuerzas De la delincuencia Y bueno Rápidamente Antes de irnos Las cifras COVID Porque ya se nos va a acabar el tiempo Se presentaron Mil ciento sesenta nuevos casos Disminuyó Veintiséis por ciento El COVID Con respecto a las semanas anteriores Hubo cuatro defunciones más Hay veinticinco personas hospitalizadas Cuatro están intubadas Por COVID En el estado de Chihuahua Por cierto Que hablando del COVID La principal agencia de salud De Estados Unidos Relajó de nuevamente Las medidas Para este regreso a clases Porque ellos ya van a regresar Las próximas semanas a clases Y dijeron que los estadounidenses Este Ya nada más tienen que estar Resguardados Si estuvieron en contacto Con una persona contagiada Este Ya no tienen que estar Cuando la distancia La sana distancia Ya no se está tomando en cuenta Los centros de control También dijeron Que la gente Ya no tiene que estar Cuando menos a uno punto ocho metros Tomando fila Por ejemplo Los cambios se implementan Dos años y medio Después de que comenzó la pandemia Y reconocieron Que estas medidas Se irán disminuyendo A lo largo de los próximos meses Al ser Esta enfermedad Del COVID-19 Pues una más Disminuyendo El número de muertes Y hospitalizaciones Aunque Los contagios Siguen altos En todo tipo de asuntos Bueno Este ¿Mande? Wendy Ávila No No, no, no La Wendy Ávila Estaba dando las cifras Que ya dimos Este No la vamos a pasar a Wendy Este El día de hoy Ahí la tendremos más adelante Pero bueno Ahí está También el gobierno municipal Bueno Este es otro asunto Totalmente diferente Invita a la población A presenciar La gran final Del torneo de Vox Que será el día de mañana En la plaza de armas A partir de las 4.30 de la tarde Se va a realizar El montaje Del ring Frente a la presidencia municipal Ahí se va a hacer Este espectáculo Familiar y deportivo 25 combates Por talento boxístico De Chihuahua Es la edición De 20 gimnasios municipales Y de Aquiles Cerdán Un evento gratuito Que se va a dar En el centro de la ciudad La invitación dada pues Gracias por habernos Escuchado y visto El día de hoy En nuestros noticieros De cada hora Muchos más detalles Las palabras de Ricardo Mejía Verdejo Las vamos a tener ahí En nuestros noticieros De cada hora Cuando dice que atraparon A 6 de los delincuentes Y seguiremos Con las narraciones De esta tarde noche De terror en Juárez Que ojalá Ojalá no se repita Hasta mañana a las 7 En lo que se refiere A la música y las noticias Y el próximo lunes Aquí regresamos Con el programa Felicidades de nuevo Paulina Esta es la cumpleaños El día de hoy Hasta el lunes Buen día Noticieros Radio Lobo Presentó Por la mañana Información contundente Sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes A las 8 am Por la mañana